Mi cometido del día era aguantarle día segundo rueda perico Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Ya está, ya soy un hombre feliz Venga, a partir de ahora yo me puedo subir a coches como otra vez Ahora entiendo por qué me decían que la rueda vigilar era la tuya Hostia Oye, vamos a hacerle caso, eh Claro, claro Vamos a decir la verdad Les he pegado un palo, lo que pasa es que por detrás Entonces, vosotros sois de pegar palo por delante, pues yo por detrás Cada uno a su manera Gracias por agarrarse al coche A ver, ¿cómo va la cosa? Ángulo recto Ventana, conductor, codo en el coche Tira, 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 tira Para que vaya, ¿ves? Vale Así cogido, aguantando Y te aguanta el antebrazo, ¿no? Ahí, ahí Así, si te hago un acelerón de golpe Tiene que ir más, un poco más rápido Poco a poco, acelera Suave, poco a poco Así Pero tiene que ir rápido Más rápido No, coño, perico, que me he acojonado Más rápido, más rápido Va, que te rajo ¿Pero quieres decir que no soy yo que estoy tirando del coche, perico? Yo creo que sí Pruebalo otra vez Sí, no, no, que me acojono, perico Ahora, ¿quién me dirá? Valentí, ¿qué haces en bici después de la Titan y cinco Ironmans? Pues, tú lo sabes, pues yo tampoco Resulta que me llaman y me dicen Sí, sí, que va a ser una cosa sin peligro ninguno Bueno, llego aquí, primero de todo, me dicen que van a ser 80 kilómetros con desnivel Luego veo, digo, hostia, este tío me suena de la tele Digo, ¿y tú? Digo, coño, perico delgado Digo, hostia, ya vamos mal Y luego me encuentro un pata negra que se hace las maratones en 2.40 Y luego, después de todo esto, empezamos a ir por tú y me dicen Vas a tener que agarrarte al coche Porque a este ritmito de jota que vamos No nos vas a coger ni para atrás Y, claro, peligro ninguno Entonces, la pregunta es Señores de Lecox Sportif Supongo que habréis contratado un seguro, ¿no? Claro, claro Ah, sí Venga, vamos para allá Le meto, ¿eh? Uy, 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 uy Venga, va, que está muy lejos Uy, 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 uy Va, sin acelerones, Eli, ahora ya estás en segunda Sí, sin acelerones Sin acelerones, ¿eh? Vale Así Ritmito constante Vamos bien, así, ¿no? Un poco más rápido No, no, un poco más rápido No, sí, sí, que no vamos a ningún sitio Que no, que no, que me he acojonado yo, ¿eh? Que no, hombre, que no Que me estoy jugando el físico Que no te estás jugando nada Y tengo mucha planta aquí yo por defender, hombre Venga Que soy un portento Venga, que vamos a 30 solo, va, hombre Vamos a 30 Coño, pero en su vida Ni a 30, vamos Exacto, ni a 30, que se vea Ay, ay, ay El cacao este Ay, 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 ay Va, que pillamos a Perico, va Venga, va, que están ahí, va Ay, ay Estamos llegando No sé si os voy a ceder los derechos de esto Te vamos a hundir la carrera No, si ha más hundido de lo que estaba Mira, estos de aquí son todos unos recortadores Porque han llegado antes que nosotros Y nosotros íbamos primer, no entiendo Bueno, yo os aviso Yo ya he hecho un calentamiento Ahora no espero a nadie, ¿eh? Ahora no espero a nadie ¿Ha quedado claro? ¿Pero has aprendido a agarrarte ya el coche? No, no, me he cagado Iba cogido, iba más lento con el coche que sin coche Pero es porque tiene que acelerar No, no Pero es que cuando aceleraba le decía para, para, para No, no, no Si es que me iba la bici Si me iba, me iba Es que tienes que ir pedaleando Tienes que ir Vamos a repostar agua que me he quedado ya frito Mira, mira Mira que subidita, madre mía Ay Que he puesto el motocillo Yo voy a pedos, pero aún así Uah A estos no se les pilla a tú Mierda Que dice que viene otra subidita Tira la cuerda El gafe, que soy yo Pasa que cuando salgo con alguien Le hago pinchar Lo siento, ¿eh? Cajes del oficio ¡Venga, el coche de asistencia! Hostia Suerte que habéis llegado Nos estábamos deshidratando Y desnutriendo ya, ¿eh? Pensábamos, uy ¿Desnudando? Si, desnudando también A la de tres A la de dos A la de uno Dale ¡Go! Ay, 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 ay Ahí, aquí está El, el, el Barcelona EtoBikes En, en duda A ver si Uy, uy, uy Todo bien, ¿no? Uy, como no salga Como no salga Vas a perder la clientela ¿En cuánto tendrías que hacerlo? No lo sé Menos de un minuto, ¿no? Menos de un minuto 36 segundos Corre, 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 corre Ahí, ahí Bueno, tienes, tienes ayuda, ¿eh? ¡Listo! Detener ¿Cuánto dirías? Minuto y algo, ¿no? Minuto 7 segundos Prueba superada Ahora, cuando yo te diga Acabamos Man confiados Man confiados Porque nos hemos ido quedando atrás Para darles lo que vendría a ser Pececito Chao, 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 chao Si, tú ríete, ríete Mira, tú vas a ser el primero en caer El primero que no nos vas a ver Ni nos vas a oler, nano Vamos a por salir Me saca Hola Eh, que es que hemos pinchado aquí Justo cuando hemos cruzado el puente de la autopista un poquito antes En una rotonda Vale, vale, vale Venga, muy bien Chao Soy tan gafe que soy capaz de hacer pinchar dos veces el pibolle No, si tú lo tienes, tú no tienes que hacer nada Te queda un tipín guapo, guapo, eh A ver, espera, pero yo creo que te tienes que dar media vuelta Media vuelta Epa, aquí marcando culatis Muy bien No, no, si La verdad que Joder, tenéis una percha Que Mira tú ¿Qué te semblas? No, Eli, el de culo está bien Pásate la pila, Uri Es una especie de raperos Yo el paría de culo Raperos ciclistas, ¿no? Sí, somos brappers Mira tú Qué equipo de modelos Que el tema de posar lo llevan bien Pero bien, bien Vamos a por la tercera Tirad, tirad Que ahora os pillo, cabrones Ya vienen por detrás Dale Ahora nunca Pues casi que nunca Les voy a pegar un palo ¡No me cojas, no! Me estaba guardando para el final Decían, mira el Valentí, qué flojo, qué flojo ¡Toma flojo ya! Y ahora cuando lleguéis No va a quedar ni entrecón ni nada ¡Uf! Mierda, ya no puedo más ¡Ay! ¡Mierda, que no contaba el último repechón! Mira esa mano buenísima de Pedrit ¡Ole! Eso es tener una buena asistencia ¡Ole!